¿Qué onda, raza? Es fin de semana y tenía planeado un video jokuzón, super chill. Y anteriormente pensaba que igual subirlo por estos días serviría para librar un poco la tensión. No solo en Exoel, porque este pedo ya escaló a otros círculos, incluso más allá del K-Pop. I mean, para que yo no pueda hacerme tonta con algo, es que está cañón. Ya saben, no tengo que detallar tanto. Chen, o más bien Yondé, se nos casa y se nos hace papá. En las primeras 24 horas de la noticia vivimos en un lindo limbo de memes, reacciones positivas, contenido de calidad. Pero vino lo inevitable. Hoy, 2020, amigos míos, somos presas una vez más de la toxicidad en el K-Pop fandom. Y eso es de lo que vamos a hablar. No soy yo diciendo chistes, no soy yo compartiendo mi afición y mi pasión por el género. Esto es algo serio y detesto hablar serio. Yo llevo años con esto de Gio desde que soy adolescente. Ha sido un arma de doble filo todo esto que he creado y lo entiendo, lo entiendo perfecto. He formado una capa tras otra entre el humor, la pendejada, el valemadrismo, el jajaja, es internet. Y no estoy diciendo que ahorita me estén viendo en mi materia pura o algo así, pero estoy bajando muchas de estas capas para de verdad sacar lo que pienso, ¿saben? Tratando este tema tocaré el enfoque ético inevitablemente. Pero ya hay muchos creadores de contenido y muchos fans en N plataformas que lo han aterrizado perfecto. Shiro no Yume lo dice acertadísimo, si me acuerdo les dejo el link de su video aquí abajito. Quiero hablar también del enfoque comercial y diciéndolo así suena como súper superficial y frío. Pero créanme que de aquí parte un mundo porque tiene mil raíces y una de ellas es hasta la salud. 2014, Super Junior. Sungmin admite los rumores de su matrimonio y anuncia que se casa. Elf, particularmente Elf Corea, no se lo toma bien y decide reducir su apoyo casi que a cero. Sungmin termina por volverse un miembro inactivo del grupo y este sigue siendo el estatus actual. 2018, Hyuna admite que tiene una relación amorosa con Yidaun desde dos años atrás. Prácticamente antes de siquiera enterarnos sobre la reacción del fandom coreano, Kyufe decide revocar su contrato con ambos artistas. Yidaun sale de Pentágono. Días después la agencia se arrepiente de esto, pero ambos chicos deciden en efecto irse. El año pasado firmaron con P Nation, la empresa de PSY, y sacaron su primer material dentro de esta firma, siendo el debut como solista de Yidaun o más bien ahora Daun. Estos son solo dos eventos relevantes de tantos semejantes que se presentan en la industria. El tema de los idols y su vida amorosa. Como fans internacionales siempre le tiramos a las fans coreanas que deciden dar la espalda porque se enteran que su idol tiene sentimientos y aspiraciones de humano, wow. Viejas ridículas, deberían respetar su vida privada, nunca te iba a coger, wey. Pero ellas son una lamentable consecuencia. Fans intensos siempre habrá, pero ¿por qué aquí se acepta? ¿Por qué aquí hacen tanto ruido? La cultura coreana y su rigidez tiene que ver, pero es solo la base. En un video que aún no le he subido dije esto. Un gran factor de éxito de absolutamente toda la industria K-pop es la humanización de los idols. Más allá de que consuma su música, la industria busca formar un lazo emocional del fan hacia el artista. Presentándote aspectos personales de ellos. Creo yo que la gran problemática que nos concierne hoy es el manejo común que las empresas han dado a este lazo. El cual nace de la cursidería y la inocencia, pero tarde o temprano se tejiversa en un esquema de control de todo aspecto de la vida del artista, llegándose a su vida personal cuando lo laboral es lo único por lo que tiene que responder. Entonces, lejos de mostrar esa humanidad, se la estás arrebatando. Las empresas no incentivan esto de forma tan activa, pero sí lo hacen al no establecer límites claros, porque económicamente han sacado beneficio de ello todos estos años. Y entonces, cuando algo sale mal, y lo digo entre comillas, porque qué mierda tiene de mal que haga lo que quiera en su vida privada, le tiran el saco de la responsabilidad al idol y son capaces de llevarlo a la desprotección absoluta. Que los peores casos terminen tragedia y ya lo hemos visto. Esto, todo esto es escupirle en la cara a ese adolescente que llegó a ti hace años entregándote su vida para hacer algo grande y o vaya, o vaya, que hiciste algo grande quitarle todo derecho de su persona destruirlo o más bien, ver cómo otros lo destruyen y no hacer nada. Me apasiona mucho el K-pop y muchas veces me pongo en el lugar de las empresas cuando la mayoría de fans no entienden ciertas cosas. Me gusta ver todo este mundillo desde la administración y el negocio pero esto es absoluta mierda. No me queda claro qué tan accidental y qué tan deliberado fue porque en lo accidental entra el factor de la cultura coreana pero la industria es quien ha creado esta predominancia de la relación idol-fan. En la superficie es lindo con tanta interacción y tanta naturalidad presentada de los artistas Los fans nos sentimos apreciados, nos sentimos gran parte de su vida y esto se los digo como internacional. Las fans coreanas todavía van a más conciertos, fan meetings, eventos de X índole que alimentan la idea de una cercanía que tiene una delgada línea entre lo tierno, lo real, a lo enfermizo y lo insano. Las sasenks son personas que conocen aspectos muy íntimos de la vida de los artistas a través del acoso. Los mismos idols ya ubican a estas personas. Díganme ustedes si en general la industria tiene una postura firme contra los sasenks que esto ya son las grandes ligas. Todos los artistas tienen sasenks, es un conflicto muy bien ubicado. Y díganme si conocen si la ley coreana explícitamente protege a los artistas de estos casos. Y si eso no existe, si la industria completa se une y combate esto. Ya sabemos la respuesta, es un no. Algunas payasas de Kayek Sohel han llegado al punto de hacer una protesta para que Young Day se salga del grupo. Paréntesis, fue un fracaso absoluto. No me voy a meter a la legislación coreana porque chance y ni encuentro traducción. Pero ¿no les parece ridículo que sea una razón admisible según la ley para hacer una protesta? Esto no va en contra de otras leyes como el acoso y el hostigamiento. Muchas Kayek Sohel y un chingo de Kayes viven en este viaje psicodélico que les han vendido las empresas. Ahorita mismo las morras creen que pueden hacer el berrinche que quieran por tener una pedorra membresía que cuesta unos cuantos dólares y lo dicen tal cual. Se sienten con el derecho de exigir esto porque según ellas han gastado tiempo y han gastado dinero en el grupo. Mi reina, perdón, pero quien sostiene las ventas de los álbumes de EXO es EXOEL China. Perdón, pero los fandoms como el europeo y el árabe gastan cantidades exorbitantes de dinero. Pero ¿sabes cuál es la gran diferencia? Es que tú te has comido el cuento de que tienes cabida en la vida privada de Young Day. Perdón, porque te la creíste tanto y te tomó tan vulnerable que lo único que sucedió es algo llamado psicología del consumidor y han lucrado con tu amor. Perdón por decirte que hoy eres victimaria, pero si todo este tiempo esta ha sido la concepción y la aplicación de tu fanatismo, todo este tiempo también has sido víctima. De todo este sistema que le importa un bledo que seas feliz, lo que importa es que gastes. Todo esto era música. Se trataba de música y tal vez, tal vez conocer un poco más allá de ese talento y hacer bonitos recuerdos. Ese es un plus que valoro mucho del K-pop, pero hasta ahí, hasta ahí debe ser. Las excusas tipo, está manchando el nombre del grupo, va a ser a idoldad, o no sé, no me acuerdo de ese pinche término que dicen. Es una total mierda. Porque todo eso lo están provocando ustedes y solo ustedes. El público no fanático de Corea no las apoya y algunas hasta las toma de locas. Y tal vez justo eso son, y tal vez son así, por todo esto que no han querido darse cuenta. Con toda esta mierda sucediendo, en donde estoy responsabilizando principalmente a la industria, a los límites que nunca han marcado de la interacción idol fan, Quiero que, en este caso a Sam, diga que le causa mucha gracia todo esto. Que si ya no le importa proteger a Young Day, le parece súper conveniente que ahora el grupo que le genera mayor ganancia esté siendo afectado por unas pobres taradas en un tema tan banal como lo es que se case y sea papá. Yo, viéndolo desde un punto de vista inversor, que reverenda estupidez, la neta. Como administrador, algo habré hecho muy mal para que mi producto estrella, al que le metí un chingo de varo, que es imparable, que tiene mil estrategias detrás, que le da trabajo a tanta gente, tenga ese lado tan frágil. Que yo sea acá el rey de la industria y me las sé todas y no pueda ponerles cara a un par de morras caguengues en la puerta de mi edificio. Está de huevos ese apego, porque has lucrado de él y mucho. Pero por el otro lado, me estás diciendo que esos millones están sujetos. ¿A qué piernas decide esta cara meterse? ¡Me estás jodiendo! Tus artistas son humanos. Se van a empedar, van a coger todo lo cogible, se van a enamorar, van a hacer toda una vida aparte. No puedes confiar tan a ciegas que siempre van a ser robots y no te van a fallar. Y tampoco puedes quitarles ese derecho de que hagan con su vida lo que quieran. Y ya si ahí te queda conciencia, también es poca madre. Porque tú, empresa sin cara, altamente solvente, te representa cuando mucho una afectación económica. Yondé, 27 años, 173, con una prometida embarazada, esperando un bebé, se está tragando toda tu mierda que tú creaste. Y no lo estás protegiendo como se debe. No lo ha sacado del grupo, no está cediendo ante la presión negativa, pero sigue siendo muy tibio. Eso no es suficiente para proteger lo que sea que esté pasando por su mente y su corazón. Nada es grave de perpetrar para las fans y para la empresa hasta que sucede lo peor. Como Exoel, me duele muchísimo que tenga que ser Young D, que tenga que ser Exo. Me encantaría que las cosas fueran diferentes, aunque sea solo, para que no estuviera sufriendo todo esto. Podremos tener opiniones diferentes porque si ya estamos dentro de esta mierda de cultura idol fan, tratamos de encontrar una solución con esto, pero eso ya son ideas secundarias. En esencia, esto es un absoluto sinsentido. Que importe tanto lo que hagan los artistas con su vida personal, no es sostenible. Ni en el tiempo, ni económicamente, y sobre todo, no es sano. Para nada ni nadie sano. Y ya, creo que es la mayoría de lo que quería decir. Espero haber acomodado bien mis ideas y haberme dado a entender. La cultura idol fan y su concepción tiene que cambiar. Urge que cambie. Odio un buen que hoy sea Young D, pero si ya estamos aquí, hay que empujarlo. ¿Qué es el último que sufra toda esta toxicidad ridícula? Las fans coreanas deben de entender que el K-pop ya es una industria global y lo que ellas canten no es ley. Y la ley que hoy están cantando es basura. No me fascina hablar de esto, saben que no son lo mío, los temas serios. Pero hoy es cuando la comunidad internacional debe hacer ruido. Ya nos hemos hecho notar un buen y eso está genial. Debemos continuar con ello. Si es así, como vamos a cuestionar la cultura fan y la vamos a redefinir, que así sea. Erradicando esta idea, estaremos llegando a una industria más longeva. Donde los artistas puedan trabajar más tiempo, el tiempo que ellos quieran. Y empresas, ¿les importen sus artistas o no? Que sepan que este esquema de predominancia de cada aspecto de la vida de los artistas es muy riesgoso y poco rentable. Si un artista ya no te vale cuando se case, me parece una pérdida de mucho talento y mucho dinero. La mejor inversión siempre, siempre será hacer lo correcto. Cuando hemos exigido otras cosas como mejores tratos, mejores promociones, les importa un bledo. Ahora verdaderamente es cuando deben proteger a quienes están dentro de sus paredes. Los artistas confiaron y confían en ustedes. Cuídenlos. Y también confían en nosotras, fandoms. Tal vez todavía más. Así que también hay que procurarlos. Abajo están mis redes sociales, cambié mis users. Así que si quieren seguirme siguiendo, pues chequen la descripción y... That's all. Nos veremos en otra ocasión con el buen vibe y las pendejadas de siempre. Bye.